¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya cuando nos dirigíamos hacia acá, a eso de las 4 de la mañana, encontramos avenidas que están siendo ya intervenidas para poner en funcionamiento el asunto de las cámaras, en la Nuñez de Cáceres, aquí en la 27, en muchos lugares. Entonces, creo que es importante que se den pasos firmes para poder reorganizar primero lo que es el tránsito y segundo, que los operativos no sean solamente a nivel privado. Hay que irnos ya a lo que sería directamente el sector de transporte público. El desorden que se ha generalizado aquí con el tema de las rutas de carros públicos, con el tema de las guaguas públicas, que en muchos lugares se ha puesto de manifiesto. El hecho de que hoy, si a cualquiera de estos dirigentes le da la gana, junta a 50 personas que estén sin empleo, vengan, vamos a pararnos en una esquina y ahí nace una ruta. Entonces, lamentablemente, aunque usted quiera ponerse del lado de los choferes, del lado de la gente, no podemos aupar el desorden. Y el desorden que lamentablemente vemos a diario en diferentes puntos y avenidas, como usted ve la Nicolás de Obando con Máximo Gómez, como usted irse allá a Villamella, en la Mamá Tingo, como usted irse al 9 de las Charles, como usted venir al kilómetro 9, señores, donde aunque hay rutas y está el metro y está todo, lamentablemente el desorden es tan grande que a veces se sale de control. Entonces, el llamado directamente, vamos a comenzar a darle más apoyo, primero a las autoridades y, segundo, también hacerle el llamado al director de la DGC. Hay que incluir más policías, hay que incluir un entrenamiento, con lo cual ellos puedan directamente intentar reorganizar el tránsito en los puntos neurálgicos de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!